Óscar Beleón dice, y el muchacho ese que me están diciendo por ahí que escuche, este es el momento. ¿En el micrófono? Este es el momento, ¿dónde estás? Y me fueron a buscar y me subieron. Yo quiero saber tu experiencia laboral musical con Grupo Maníbal. Ese día era mi primera presentación como suplente que yo iba, y Orville Rosado, que era el otro tropedista, tenía toda la música. Y Orville no apareció por alguna parte. Lo has tocado en República Dominicana y en Puerto Rico. ¿Dónde están los mejores trompetistas? Bueno, Robert Cora es de las personas más importantes que yo tengo en mi corazón. Es un hermano que me dio la vida, mi mejor amigo. Y yo dejé todo en el hotel. Yo me quedé en Puerto Rico con lo que tenía, con la trompeta. Él me dio ropa, me llevó para el hospital cuando me enfermé de los dientes. Y lo quiero con cojones porque lo que ha hecho él por mí, muy poca gente lo ha hecho. Perdón, hermano. Él es uno de los mejores trompetistas de Latinoamérica. Bienvenido a Diez Preguntas y Turbines. Gracias, Junior. Gracias por esas palabras. De verdad que me siento muy contento de estar aquí contigo después de tantos años conversando y poder llegar a este encuentro de estas diez preguntas que no son diez, son más de viernes. Son un poco más. Son un poco más, pero bueno, yo súper encantado de estar aquí contigo. Y bueno, agradeciendo a Patricio que nos hizo la conexión de esto. Y bueno, quiero aclararte que soy un fanático de tu contenido. Me gusta muchísimo, lo disfruto. Todo el tiempo estoy escuchando porque hay muchas personas que estás entrevistando que yo soy admirador de ellos. Y conocer esas interioridades de ellos para mí es sumamente fascinante y me edifica mucho. Y he aprendido mucho con tus entrevistas. Tú eres un ejemplo del proceso a veces de hacer las entrevistas porque teníamos más de año y medio tratando de coordinar para encontrar este momento. Pero con eso de quererlo hacerlo bien, hoy era el día. Amén, amén. Dios sabe por qué hacer las cosas y bueno, aquí estamos para responder de todas tus preguntas. Naces en Venezuela. Nací en Venezuela el 28 de junio. Nací en una ciudad que se llama Maracaibo. Yo soy Maracucho 100%. Es una ciudad muy bonita, muy calurosa. Le dicen la ciudad más fría de Venezuela porque donde vas siempre tiene que haber un aire acondicionado porque afuera hace mucho calor. Pero bueno, así ese calor se refleja en la gente. La gente es muy calurosa, muy amigable. Y como me dijo un amigo mío hace muchos años, Si quieres tener un verdadero amigo, búscate un Maracucho para que sea tu amigo. Qué bien. ¿Cómo el niño Iturbides Vilches se encuentra con la trompeta? Bueno, la música para mí, mi mamá siempre quiso que yo fuera músico desde pequeño. Yo tengo un gran problema. Aquí me ves inquieto con las manos. Mi problema era las manos joven, chiquito. Era muy travieso con las manos. Y entrené taekwondo y judo por muchos años. Fui deportista muchos años para ver si me... El doctor le decía a mi mamá, mira, el problema de él son las manos. Por ejemplo, yo veía unas piedras y yo le caía piedra a todo. El problema mío son las manos. Todo el tiempo estoy con las manos inquietas. Y mi mamá siempre quiso que yo fuera músico, pero a mí la música no me gustaba. Entonces, empecé a tocar gaita con un pote, un balde. Tocaba gaita, ¿verdad? Pero que es con las manos. Y tocaba gaita, me acuerdo. Y después mi mamá, como para sacarme un poco de la calle, porque no me gustaba estudiar nada. Y para sacarme un poco de la calle, me decía, bueno, si te aprendes 10 canciones de Juan Graviel, puedes salir a jugar. Y me ponía a cantar las canciones de Juan Graviel. Me las sé todas. Y después pasé a Paloma San Basilio, Camilo VI, Leodán, me las sé todas. Y ella fue como que inclinándome siempre a la música. Estudié cuatro venezolanos, muy jovencito. Estudié en Sobotosiento, que eso era un kinder musical en Venezuela. Me inscribieron en, recuerdo, el Conservatorio de Música de Maracaibo, José Luis Paz. Estuve dos años estudiando guitarra. Como a los 14, 15 años, un poquito más de los 15 años, mi mamá conoció una banda que se llama Regina Shelley, que queda en la Fundación Villa Feliz del Padre Márquez. Ella caminaba para el colegio donde trabajaba, que estudiaba mi hermano niños cantores. Y ella vio una vez una banda y se metió a la banda. Entonces, se presentó con el director, que en paz descanse, Ender Medina, y ella le dijo, mira, mi hijo es músico y ¿cómo hago yo? Porque yo lo que hacía era, le decía a mi hermano, ponte ahí para practicar. Y le caía a golpe a mi hermano para practicar el taekwondo con mi hermano, pobrecito. Y con la gente, o sea, era muy inquieto. Me gustaba pelear mucho con la gente. Pero era practicando el deporte, ¿no? Cosas de muchachos. Y ella entonces, ella siempre buscaba la forma de inclinarme más a la música. Porque era su sueño que sus hijos fueran músicos. Y entró a la banda, se presentó con Ender Medina. Y ella le dijo, mira, mi hijo le de música, tráelo. Entonces, él me dijo, tráelo. Y cuando entré en la banda, había, ella me llevaron. Me pusieron a leer, leí un poquito, ¿verdad? Y había era para percusión. Me pusieron en la percusión. Y un dato bien importante que mucha gente no sabe, que es súper bonito contarte esto, porque me da mucha nostalgia, de alegría y de orgullo, ¿no? Esa banda era puro sombre. Pero, yo tocaba percusión redoblante, si mal recuerdo. Y me dio la inquietud por ser el batutero. El que va adelante con el tubito. Y tiraba el tubo para arriba, hasta que empecé a tocar flauta, toqué saxofón, toqué clarinete. Pero empecé a tener un problema en la dentadura. Se me empezaron a deformar los dientes, porque estaba agarrando muchos instrumentos. Y entonces, me quedé en la flauta bastante tiempo, tocando flauta. Me dejaron ahí bastante tiempo. Y el director no me dejaba, como era una banda semi-militar, te castigaba si tú no hacías lo que tenías que hacer, ¿no? Y, bueno, la trompeta a mí siempre me llamaba la atención. El sonido, tú sabes, que era imponente. Y cuando veía un mariachi, por lo menos, que a mí me encanta la música de mariachi, yo escuchaba siempre, yo decía, guau, la trompeta, qué imponente el sonido, ¿no? Y entonces, yo le dije al director, en de medida que yo quería irme para la trompeta ahora. Entonces, el director me dice, mira, ya la escuadra de flauta está tranquila. Quédate quietecito. No joro, ves más. Que no te voy a pasar para la trompeta. Quédate ahí. Y yo seguía insistiendo. Y entonces, empecé con la boquilla. Un amigo que se llamaba José Manuel, que tengo muchos años sin saber de él. Él me prestaba la boquilla de la trompeta. Y yo me la mantenía soplando la boquilla. Y un día, de esos días, yo neciando con el maestro director Ender Medina, yo le digo, por favor, déjame tocar trompeta. Yo quiero. Me dijo, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar un mes. Si tú te aprendes estas canciones, te dejo tocando trompeta. Y yo, ok. Y entonces, esa banda no tenía maestros de música. Praticábamos a nosotros mismos. Y un amigo, que se llama Pedro Reyes, que lo quiero muchísimo, de los mejores talentos que había en esa banda, él tocaba tuba y tocaba trombón y se sabía las posiciones en la trompeta. Y él empezó a enseñarme las posiciones en el instrumento y me enseñó las canciones, que es por Alguien Como Tú, que es una de las canciones más famosas, por decirlo de esa forma, que a la gente le gusta, de mi primer disco. Y Linda, otra que se llamaba Linda, y otra que se llamaba Hasta Que Te Conocí. Esas fueron las tres primeras canciones. Me las aprendí. Y ahí empecé a tocar trompeta. Mi primer encuentro con la trompeta fue en la banda Regina Cheli. Genial. La primera experiencia profesional en Venezuela. Bueno, en la banda habían dos compañeros, uno se llamaba Lícido Cordero y otro se llamaba Delby González. Ellos estaban en un grupo, como que eso es música, que toca de todo, de cover, y el grupo se llamaba Sabor Juvenil. Y un día me invitaron a esa orquesta Sabor Juvenil de Johnny Pinto y empecé a tocar con esa orquesta. Pero en esa orquesta la familia, era una familia bastante musical, y estaba un maestro trompetista que se llama Amable Nieto, Amable Nieto, que tenía un grupo de antañones, como las papayeras, para, 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 como lo hacían anteriormente en Venezuela y en Colombia. Y entonces él desde ahí se hizo como mi papá, ¿no?, de la trompeta y de la música. Y de Sabor Juvenil empecé a tocar con esta retreta, ¿verdad?, de estos antañones, que se llamaban antañones de mi pueblo. Y entonces con Amable empecé a tocar profesionalmente, empecé a tocar con las orquestas. Él fue el que me guió realmente el principio, qué es lo que tenía que escuchar, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que comportarme. Si él me veía con una cerveza, me la botaba. A mí nunca me llamó la atención ni el cigarro, ni nada de esas cosas, ni drogas. Nunca me ha llamado la atención. Pero, por lo menos, si él me veía con una cerveza o con un ambiente extraño, él como que me tenía controlado, ¿no? Y, bueno, a él le debo muchísimo todo lo que he hecho, se lo debo y siempre lo tengo en mi corazón. Porque hay un anécdota bien importante que yo recuerdo mucho de él. Yo tenía varios compañeros que ellos me decían, no, yo no voy a tocar trompeta. Los míos abogados, yo voy a ser un abogado porque yo soy un tipo importante. Menospreciaba mucho esto de la música, ¿no? Como pasa mucho. Y yo quería ser trompetista, pero yo como por seguir la ola, dije, voy a estudiar técnico superior en informática. y busqué inscribirme en una universidad que se llama, no recuerdo el nombre, creo que era el CUNIB. El primer día que yo fui a la universidad a inscribirme, a buscar la forma de inscribirme, yo lo veo así a él. Me dice, ¿qué tú haces aquí? No, que voy a estudiar informática, tú sabes. Mis hermanos, ya estudia yo. Me dijo, no, tú vas a ser trompetista, tú vas a ser ingeniero y nada de eso. Olvídate de eso. Y me sacó de ahí, de la universidad. Y bueno, desde ahí estuve con él unos cinco o seis años estudiando y con él fue que conocí al maestro Peri Cortín, conocí mucho a Rasputín, él era loco con Rasputín y empezó a darme música porque antes era mucho más difícil tener el acceso y él me buscaba a los CDs, escucha esto y si me veía escuchando otra cosa, ¿qué vas escuchando eso? Este es el que tiene que escuchar, este es el trompetito. Mira, Peri Cortín, el corazón, el gusto de los solos y entonces claro, en los antañones de mi pueblo es necesario hacer solos y entonces él me decía tienes que hacerlo solo así como este trompetista como el otro y entonces bueno, Amable Nieto fue él, yo pienso que fue mi primera experiencia profesional porque aunque era un antañón él era muy estricto y fue como una escuela muy importante para mí cuando empecé a tocar yo en otras agrupaciones para mí no era mucha la diferencia en el tema de la puntualidad, él era militar él me decía a las 5 aquí yo no podía llegar a las 5 y 1 era a las 5 no era a las 5 y 1 entonces todas esas cosas lógicamente se reflejan en el trabajo que yo he hecho que he intentado hacer más serio posible y de verdad se lo agradezco a Amable Wilfrido Vargas bueno mi Wilfrido Vargas yo yo quiero mucho a Wilfrido lo amo con todo mi corazón porque Wilfrido fue el primer artista que yo salí de Venezuela me acuerdo yo que me viajó a a Ecuador y me conseguí con José Frank tengo una foto con José Frank yo flaquito con bigote y este me da mucha nostalgia me da mucha emoción por decirlo de esa forma porque yo verlo ahí a Wilfrido fue una experiencia muy bonita y y sobre todo me me ayudó a seguir creyendo en lo que estaba pasando ¿no? porque yo estaba joven y yo lo que tenía era 2, 3 años tocando trompetas no tenía mucha experiencia tocando trompetas y bueno él y Wilfridito me acuerdo yo me enviaron toda la información de para para el viaje a Ecuador y bueno lo recuerdo mucho siempre inclusive le presté una boquilla y me la dañó con la campana pero no siempre lo veo y lo abrazo y lo beso y ojalá Dios me dé la oportunidad de de volver a tocar algún día con él y de poder verlo porque le tengo mucho respeto mucha admiración y mucho agradecimiento ¿eso fue un tiempo o una presentación en Ecuador? no fue una presentación en Ecuador y después seguía usándome muy poco pero seguía usándome cuando yo me fui a Puerto Rico que él iba a Puerto Rico entonces allá también tocaba con él he tocado aquí en Miami en Orlando he tocado en varios sitios Oscar de León bueno el maestro Oscar de León fue una escuela una escuela seria en el tema del brazo porque yo tenía mucha ansiedad hay una anécdota que yo recuerdo muchísimo cuando yo entré hay muchas pero una de ellas cuando el maestro Oscar de León me llama a hacer una audición para su orquesta él me pone la música me acuerdo que se llama siéntate ahí de mis canciones favoritas dale Juan tú yo solo tranquilo tiene pasaporte no o sea no toqué ni cinco ni cinco notas toqué con el maestro Oscar de León ya él sabía sí sí y bueno anterior a eso tengo que nombrar que Oscar de León estuvo en Maracaibo y entonces había un amigo este que se llama le decimos el chino dice en Villarretas creo que se pronuncia así y estaba sabroso estaba sabroso y entonces bueno empezó a molestar al maestro Oscar de León tiene que escuchar a este tiene que escuchar que este es de Maracaibo que tiene que escucharlo que tiene que escucharlo claro en el tema de los solos como yo lo hacía tan criollos por la preparación que venía con los antañones de mi pueblo y aparte ya tenía al maestro bueno el maestro Arturo por supuesto pero el maestro Luis Pérez Cortí escribía mucho su solo lo que escribía entonces cuando pasa eso Oscar de León en vivo dice y el muchacho ese que me están diciendo por ahí que escuche este es el momento en el micrófono este es el momento ¿dónde estás? y me fueron a buscar y me subieron y me puso a hacer un solo en calculadora calculadora entonces ahí quedé en el enlace con él y quedé enlazado con un apache que es el trompetista actual de él tiene muchos años con él y bueno un trompetista tuvo un dos de los trompetistas tuvieron un inconveniente y me llamaron para esta audición entonces yo fui así entonces ya ellos me habían escuchado un poquitito y la audición fue así tres notas pirurui listo y yo quedé así como que pero bueno la anécdota que a mí me hizo crecer muchísimo fue una vez o sea claro yo me quería como comer el mundo y la ignorancia también de la juventud a veces uno confunde la cosa uno confunde la oportunidad con que tú eres el bravo entonces yo estaba ahí como que intentando demostrar yo soy el caballo aquí me explico y estaba haciendo cosas que estaba dañando el brazo doblando cosas donde no eran haciendo agudos donde no eran entonces en el DF me acuerdo yo en la zona rosa estaba comiendo con el trombonista que actualmente es el director se llama Wilmer Terán bueno entonces Wilmer Terán me dijo mira Iturbide aquí tú no vienes a asombrar a nadie aquí ha tocado Arturo Sandoval aquí ha tocado David Piro Rodríguez Raúl Agras Luis Pérez Cortés los mejores trompetistas han tocado en esta orquesta y a nosotros no nos vas a sorprender toca lo que tienes que tocar lo que está en el papel si quieres doblar algo lo comunicamos y lo ponemos bien entonces fue una Oscar de León fue una experiencia muy bonita porque es una orquesta que aún todavía sigue siendo lo mismo que se ha perdido mucho en las orquestas en general Oscar es una orquesta que hay muchísimas dinámicas verdad que hay muchísimas dinámicas y todo es muy respetuoso del tiempo de las canciones como se toca no hay escándalo en la tarima tú tocas y siempre te escuchas y él cuida mucho esas cosas y los músicos también y bueno a veces para mí un poquito conflictivo por mi preparación cuando voy a tocar con un grupo de salsa que hay tanto desorden que yo digo guau porque yo no viví eso vengo de otra por decir de otra madurez musical cuando uno va a tocar y cuando uno va a acompañar y bueno para mí Oscar de León primero que es un orgullo de mi país fue una persona que yo la tenía siempre en mi corazón porque cuando yo me quedé en Puerto Rico yo me quedé tocando con él me quedé de una forma no muy lógica por decirlo de esa forma porque dije me quedé y habían 40 conciertos para Europa y él se quedó sin trompeta se fue con un solo trompetista y a mí me dolió mucho eso porque no es mi estilo de hacer las cosas pero solamente tenía una oportunidad y me quedé y asumí mis consecuencias le pasé un email y el email del maestro Oscar de León fue un email que me ayudó mucho a organizarme porque me aconsejó deber de regañarme y deber de decirme a que te fuiste o molestarse él me dijo lo único que te aconsejo haz tu documento haz estas cosas pórtate bien pam 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 y fue un email que yo siempre leía y yo dije bueno para empezar este email y al maestro Oscar de León yo nunca le voy a quedar mal porque yo creía que él se iba a molestar y lo que hizo fue aconsejarme y de verdad que es una de las orquestas que yo quisiera tocar toda mi vida porque lo disfrutaba muchísimo y bueno la musicalidad que hay ahí es impresionante te quedas en Puerto Rico me quedé en Puerto Rico en el 2008 fue algo muy rápido fue algo muy rápido yo estaba tocando con Oscar de León en Panamá y me conseguí con la gente de Elvis Crespo y bueno pregunté por mi amigo Robert Cora que era el director de Elvis Crespo cuando Elvis Crespo me usaba en Venezuela cuando hace muchos años y ellos me dijeron que Robert Cora estaba dirigiendo a Grupo Manía y para mí siempre fue un sueño aunque sea ver a Grupo Manía en algún momento de mi vida admiro mucho su música admiro mucho a sus cantantes sus arreglistas y la fuerza del grupo yo era loco con ese grupo sigo siendo loco con ese grupo y tengo un amigo que se llama Juan Pablo Romero y me acuerdo que siempre viajábamos con Oscar de Maracaibo a Caracas son unas 12 10 12 horas manejando y yo lo que escuchaba es el disco ese de Grupo Manía 2050 y él me decía cámbiame el disco mi hermano por favor que ya no puede ser y yo no no quédate quieto y yo seguía dándole vueltas porque me gustaba mucho todo lo que escuchaba y entonces yo le pasé un email a Robert y le dije verdad lo recuerdo le dije me siento muy feliz de que estás tocando con Grupo Manía eres el director para mí para mí es un sueño grande poder llegar a algún momento a tocar con ese grupo o verlo aunque sea pero quiero que sepa que en cualquier momento yo me voy a ir a Puerto Rico y él me respondió muy bonito y me dijo si tú vienes a Puerto Rico yo puedo hacer que te por lo menos ponerte de pasante o de suplente porque aquí aquí están todos los músicos ¿no? y cuando él me dijo eso eso fue yo creo que fue como un febrero marzo 1 yo estaba en Puerto Rico viviendo le dije esto es que voy a tocar con Oscar de León aquí y me voy a quedar dijo en serio sí y bueno Robert Cora es de las personas más importantes que yo tengo en mi corazón es un hermano que me dio la vida este mi mejor amigo y yo dejé todo en el hotel yo me quedé en Puerto Rico con lo que tenía con la trompeta él me dio ropa me llevó para el hospital cuando me enfermé de los dientes y lo quiero con cojones porque lo que ha hecho él por mí muy poca gente lo ha hecho perdón hermano te quedaste en su casa sí él vivía en una casa rentaba un cuarto y me consiguió rentar un cuarto ahí también y bueno desde el día uno él siempre me ayudó o sea yo te conocí en un video de Grupo Manía yo soy fan del grupo y vi un video donde había un trompetista que estaba marcando o sea de alguna manera estaba llevando el conteo y hizo una señal de director yo dije ah pero mire el trompeta es el director y ahí fue que conocí ahí tu video yo quiero saber tu experiencia laboral musical con Grupo Manía bueno mira cuando yo empecé con Grupo Manía el primer día el primer concierto un concierto bueno yo siempre recuerdo todos esos momentos especiales para mí todos los momentos son muy bonitos pero fue interesante porque me acordé del CD cuando lo ponía con Juan Pablo porque había un festival creo que era en la Ponce de León un festival de merengue y como tú sabes en Puerto Rico los grupos de merengue son fuertes son buenos todos y siempre hay esa competencia sana musical que está un grupo Manía ahora viene el límite 21 y los músicos aprietan y todo es así ¿no? y a mí me encanta eso es algo bonito y entonces ¿qué pasa? ese día era mi primer mi primera mi primera presentación como suplente que yo iba este y Orville Rosado que era el otro tropedista tenía toda la música y Orville no apareció por ninguna parte y entonces empieza el corre-corre ¿no? y estoy yo así tranquilo yo en verdad ahí tranquilo y yo le pregunto a Robert ¿qué pasa? dice es que Orville no llega ¿y qué le pasó? pues no sabemos bueno yo seguía ahí tranquilo no sabía qué estaba pasando y seguía como el cuchucheo ¿no? y venía ya la hora de tocar Grupo Manía y yo le digo a Robert ¿pero qué pasa? ¿y qué pasa? ¿por qué no tocamos? es que él tiene la música ¿cómo vas a tocar tú? yo le dije yo me sé todo eso en memoria todo le dije ¿me dijo en serio? sí claro yo era un desconocido para todas las personas de Grupo Manía pero Robert sí me había escuchado tocando muchos años atrás y él sabía que yo lo que yo le estaba diciendo yo le dije yo me sé toda esa música yo lo único que necesito que me diga linda es para papá ojito feo yo para papá ¿cómo tú lo vas a marcar? y lo demás yo me lo sé todo me dijo bueno vamos a marcar directo el tema vamos a hacer el opening y le digo ¿cuál es el opening? no un 6x8 el que hace también me lo sé marca esa vaina y bueno fue interesante porque yo tocaba yo decía cocha me escucho como ellos porque claro había internalizado tanta la música que me sabía las moñas me sabía la forma como vibraba ¿verdad? yo siempre he sido muy fanático del maestro Luis Aquino y yo buscaba la forma de tocar como él como él lo hacía y toda la información que yo tenía de música yo lo hacía intentaba tocar igual yo decía wow me sorprendía porque yo decía exacto así me escucho como ellos entonces bueno ese momento fue muy especial porque me abrazaron me tiraron para arriba me hicieron de todo y me dieron la oportunidad de entrar en el grupo Manía ya fijo como trompetista ahí era director Robert Cora tocaste solo ese día toqué solo ese bueno toqué con el segundo trompeta que es Jan Navarro un excelente trompetista y un amigo de la vida tocamos nosotros dos nada más pero de ahí después bueno Orville despertó y ahí bueno a los dos años Banshee rompe ese grupo que estaba que yo sin temor a equivocarme yo pienso que es el grupo más impresionante que él pudo haber tenido estaba Eliezer Peter Tambora Rafi Conga Rafi Huira Robert Cora dirigiendo que para mí es el mejor director de merengue del mundo estaba en el tenor estaba también José Díaz estaba Jimito en el piano o sea estaban había puros músicos élites de Puerto Rico paz y amor puntualidad responsabilidad seriedad era un grupo imponente y bueno él tomó la decisión un día de despedirnos a todos nos despidió a todos y hizo otra vez el grupo que él quería hacer de ahí yo me fui a Los Ángeles empecé a ver clase con el maestro Arturo Sandoval y a los tres meses recibí una llamada de Banchi Serrano y me dijo mira ¿dónde estás tú? yo le dije estaba en Los Ángeles me dijo ¿tú me puedes hacer un opening para Grupo Humanidad? yo le dije sí, claro yo no lo no lo vi tan mal cuando bueno nos votó yo dije bueno yo vine a hacer mis sueños y bueno ya mis sueños se acabó llegó el momento de hacer otra cosa y bueno me dijo hazme un opening yo fui a Puerto Rico hice el opening monté el opening y ese día monté el opening me acuerdo en Fonava lo monté fue chévere y me fui Banchi me decía no te vayas pero estaban los músicos ahí era mi momento de irme y me fui en la noche me invita a cenar y me ofrece la dirección musical yo le dije primero tengo que hablar con Robert porque a Robert por supuesto cuando cuando nos votan a todos yo estoy seguro que la peor decisión fue sacar a Robert Cora de ser mejor no hay forma de suplantar a esa persona nadie el mundo Dios y yo sentía la responsabilidad espérate yo me vine por Robert este hombre a mí me ha dado la vida aquí en este país y ahora lo votan injustamente entonces me están dando el trabajo que él tenía pero en ese momento ya era el director otra vez nuevamente de Luis Crespo yo fui para allá le dije a Robert mira está pasando este monté el hombre ah que chévere y le dije me ofrecieron la dirección musical de Grupo Manía me dijo ¿qué? sí si tú me dices que no él no ¿cómo que no? por supuesto agarra esa vaina agarra eso para ti dale para adelante verdad organiza tus cosas y ya tú sabes cómo tienes que hacer las cosas y bueno en muchas cosas Robert también me dirigía me decía mira haz las cosas así haz las cosas un poquito pero siempre yo tengo esa figura ahí presente en todas las cosas que iba a hacer y bueno de ahí empecé a dirigir Grupo Manía y fue de mucho aprendizaje porque entendí fue un crecimiento grande en el negocio de la música y entendí que esto no es un club social esto es un negocio para Grupo Manía para mí es un negocio y bueno tuve ocho años dirigiendo Grupo Manía algo que agradezco muchísimo porque por lo menos Banchi a mí me trató espectacular nunca hubo un cruce de línea nunca hubo un irrespeto al contrario siempre al principio me apoyó en todo lo que tenía que apoyarme se hizo lo que se iba a hacer se hizo el trabajo y bueno cuando Oscar se sale Oscarito se sale ya yo estaba haciendo mis cosas de solista y realmente estaba la cosa bastante tensa estaba la cosa bastante tensa con la salida de Oscar y yo dije esto ya no está para mí y sentí la necesidad también de salirme me salí y seguí haciendo mis cosas seguí haciendo mis cosas por supuesto opciones hay para que puedan dirigir el grupo que a la final todo eso camina en base a la mente de Banchi eso todo camina en verdad en las decisiones de él y bueno nunca me sentí mal porque yo sé que había muchas opciones que iban a poder suplantarme a mí y hacerlo hasta mejor y bueno fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchísimo de los taxis aprendí mucho de los impuestos aprendí mucho de hacer las cosas bien y bueno lo más que aprendí fue que aprendí muchas cosas del negocio porque ya estando en esa posición tenía otro radio de acción que podía mirar otras cosas que yo decía ok esto es así esto es asado ok perfecto y bueno yo por lo menos personalmente tengo mucho agradecimiento mucho cariño y este y ojalá Dios me dé la oportunidad de otra vez volver a trabajar con ellos ¿cómo y por qué decides lanzarte como solista? bueno una de las cosas era esa radio de acción que Dios me permitió ver ¿no? vi muchas injusticias vi muchas injusticias con maestros que yo me fui a Puerto Rico por ellos por ejemplo yo estaba con un grupo X grupo y faltaba un trompetista y yo decía bueno vamos a traer por decir un ejemplo ¿no? vamos a traer el maestro Jean Ducler porque ese es el mejor para mí ¿por qué era un chamaquito más joven? y yo oh pero ven acá ahí hacía como hacen ustedes oh oh pero no como así este es el caballo mayor vi mucho eso y pongo al maestro Jean de ejemplo pero fueron por otro trompetista siempre nombró maestro Jean Ducler para todos por eso que lo nombré pero vi muchas injusticias y otra cosa que también ¿verdad? como aprendí tanto del negocio cuando yo entré a los grupos en Puerto Rico por hablar de Puerto Rico para acá ¿verdad? en el 2008 me pagaban 300 y en el 2010 ya estaba en 200 entonces en el 2016 estaba en 175 entonces la cosa era como como que ¿me entiendes? los músicos de fila empezamos todo empezó a bajar pero yo cuando llegué a Puerto Rico vivía un cuarto que pagaba 180 dólares ¿me explico? y decía pero espérate ahora yo pago más habitación pago ahora tengo mi apartamento tengo un carro ahora yo no necesito 500 ahora necesito 3000 y aquí me están bajando esto y entonces bueno tengo muchas influencias por supuesto la número uno el maestro Arturo Sandoval que conocí al maestro Arturo Sandoval por un disco que me regaló mi mamá y yo dije espérate pero esta gente está bien conocí al maestro Peri Cortí que está súper bien y empecé a conocer figuras tropetísticamente que me inspiraron a ser solista hay un venezolano que también quiero muchísimo que es un ejemplo a seguir para todos nosotros tropetistas que se llama Pacho Flores que es uno de los mejores en el mundo en el mundo clásico y yo veía su posición y veía las cosas que estaban haciendo y yo decía bueno espera aquí hay más presupuesto aquí hay más cosas entonces déjame yo empezar a hacer mi cosa de solista empezar a crecer y a lo mejor puedo llegar a estar tranquilo como ellos porque realmente es mi finalidad seguir viviendo la música pero seguir viviendo viviendo la vida no que la música me viva a mí sino poder yo disfrutar la música y poder yo empezar a escoger qué trabajo puedo hacer qué no puedo hacer qué quiero hacer qué me gusta qué me paga bien qué no me paga bien y bueno es producto de todo lo que aprendí con Grupo Humanía con el negocio de la música y todo lo que aprendí también con todas las agrupaciones que estuve que le agradezco eternamente y estoy a la orden siempre para trabajar con ellos pero yo siempre he pensado que todo tiene un punto de encuentro ¿me entiendes? y el punto de encuentro depende de la calidad con que tú hagas las cosas y yo siempre he pensado de que si tú te haces bueno eso se tiene que reflejar en el banco me explico si tú tienes un grupo famoso por supuesto esa nómina va a subir entonces hay muchas injusticias de las que yo no estaba de acuerdo por ejemplo aquí el músico paga aquí son por decir un número 200 dólares llámate un músico entonces yo llamaba a un músico superior que yo y también tenía que pagarle 200 entonces yo decía pero para qué yo me estoy esforzando para aprender y para ser mejor si el precio es el mismo o el primero cobre igual que el segundo igual que el tercero entonces yo siempre he tenido como que esa malicia de crecer en la música para que se vea reflejado en lo económico también para uno poder seguir creciendo porque uno no quiere ser millonario pero por lo menos pretende darle una calidad de vida a sus hijos y que bueno que sea con la música por lo menos yo lo voy a seguir intentando hasta que pueda tus impresiones sobre algunos trabajos que tengo aquí de grabación tengo en el 2013 Huellas de Charlie Cruz ah mira Charlie Cruz Charlie Cruz yo admiro mucho a Charlie Cruz mira Charlie Cruz es impresionante todo lo que saca en Puerto Rico es número uno en serio siempre tiene muchísimos años este Charlie Cruz es un fajón es un muchacho que yo respeto mucho quiero muchísimo súper talentosísimo y que habla mucho desde ese punto te encuentro una persona súper sencilla con mucha calidad sonero joven y de verdad que yo quiero muchísimo a Charlie Cruz y bueno grabar con él siempre ha sido una experiencia muy especial poderoso grupo manía arreglo y coros así si no es poderoso bueno mira cuando yo entré en grupo manía Banshee siempre ha sido una persona muy innovadora nos ponía a bailar nos ponía a hacer cosas y una vez le dio por la batería entonces empezamos nosotros los músicos también ajá como metemos la batería ahí que no se moleste el de la guiria y no se moleste el de la conga y empezamos a darle la vuelta a la batería y gracias a Dios teníamos a un baterista que se llama Ledif que es uno de los mejores bateristas de Puerto Rico que hace los trabajos más grandes urbanos allá en Puerto Rico yo le digo Magister Magister se llama Ledif un gran amigo y él mira caminando por la tarima viene el bombo ahora vamos entonces él empezó a agregarlo o a sentir el groove y empezó la gente a caminar con ese groove de la batería igual el bajo y entonces bueno en este disco poderoso incluimos la batería incluimos la batería y bueno yo tuve la oportunidad de hacer un arreglo no sé cuánto hice realmente no me acuerdo me acuerdo uno que cantó que era un arreglo cristiano que se llama no a la violencia a las mujeres ese arreglo es mío bien bonito un arreglo muy bonito no a la violencia a las mujeres y este y bueno con Oscarito que Oscarito es un cerebro y bueno de verdad que fue una experiencia muy especial porque de estar pensando en Venezuela que algún día los quiero ver y después ser trompetista y después sentir el swing con ellos y de ver los músicos ahí también yo fui con la ansiedad los mismos trompetistas me decían mira aquí no es algo así pero yo siempre he sido atrevido en hacer las cosas para que me regañen no es así es asado y verdad seguir aprendiendo y bueno y después produciendo después arreglando después dirigiendo de verdad que para mí esos momentos con Grupo Manía fueron muy especiales fueron muy especiales todos todos nosotros hacíamos más de 200 actividades al año y todos los shows para mí era un vacilón bueno yo bailaba o sea tenía una euforia todo el tiempo porque me gusta realmente la música de Grupo Manía y bueno ese disco fue un momento muy bonito porque empezamos a agregar otro tipo de frase con Oscarito que también es una persona muy querida y una persona muy talentosa súper creativo innovador y bueno fue una mezcla de muchas cosas el más loco Oscarito el más loco Oscarito bueno ese disco lo hizo Robert Cora yo sin temor a equivocarme Robert Cora ha sido uno de los arreglistas más innovadores en Puerto Rico desde el principio y del pionero no sé si el pionero o de los pioneros en ese estilo de arreglar de Puerto Rico Robert Cora uno de los músicos más impresionantes que yo he visto arregla para Big Bang arregla para Cuerda arregla para Estudiado en Estados Unidos o sea una persona muy preparada y cuando él empieza a meter esta frase o la de Crespo pintame todas esas frases que él hizo la manía todos esos temas divinos todo eso es Robert Cora esa creatividad musical de Robert Cora y cuando salió Oscarito con Marilu Marilu viene con otra cosa totalmente diferente a la que viene haciendo por muchos años y fue un súper éxito yo me acuerdo que esas navidades hicimos como 28 shows o sea Oscarito arrancó y arrancó duro yo como al tercer mes que Oscarito se había salido yo entré con Oscarito a lo mejor pueden creer que nos fuimos juntos pero realmente no fue así fue producto que bueno lógicamente yo siempre trabajo con Robert y ellos hacen un equipo donde es bueno mira tú puedes sí esto es un negocio a ver te puedes sí tú puedes ya no es cuestión de que me salí por irme para acá o por por dar la espalda tampoco a esto no el nene de Alfred Cotto el nene la letra y el arreglo el arreglo y la letra es mía el nene yo creo que fue un tema respondiendo a un tema que le hizo el Vizquenes para Grupo Manía ajá sí ellos hicieron un tema que se llama creo que las nenas algo así y yo dije ahora vamos a hacer el nene tú sabes la cosa de la música era un tema respondiéndole bueno Alfred fue el primer cantante de Grupo Manía que yo conocí el día que yo me quedé en Puerto Rico fui al restaurante que se me hizo el favorito mío en Estados Unidos que es Dennis ese es mi oficial y el día que Robert me fue a buscar en el hotel donde me estaba quedando con el Maestro Oscar de León y el día que me quedé en Puerto Rico él me llevó a comer en el Dennis y ese día llegó Alfred ahí y entonces yo cuando lo vi oh man el tipo que hace cho, cho, cho y ahí tenía el pelo blanco y eso y bueno ahí lo conocí y bueno Alfred siempre conmigo fue muy especial y muy cariñoso y nos hicimos como una familia un gran amigo ahí bueno cuando él se sale de Grupo Manía que no sé por qué se salió y cómo se salió él me dice concha necesito hacer un tema yo por supuesto o sea no tengo no tengo por qué no ayudarlo ¿no? al contrario y bueno hicimos este tema a él le gusta eso los mameros y esa cosa y bueno yo le hice la composición y el arreglo según mi percepción y el tema de mi favorito tu experiencia grabando para Daddy Yankee bueno mira es una experiencia súper peculiar te voy a explicar por qué yo me acuerdo que cuando yo grabé con él la primera vez yo grabé y el micrófono estaba alante de las bocinas pero tú me escuchabas era por ahí o sea estaban capturando el sonido de las bocinas no el mío del micrófono pero estaba el speaker abierto o sea las bocinas estaban abiertas yo le pregunté al técnico que no recuerdo si fue Santana o El Gocho otra persona no recuerdo fue hace muchos años y yo le digo mira pero estás prendida ok lo olvidas de eso y bueno fue una experiencia muy bonita porque son gente que parece mentira pero valora muchísimo la música valora mucho a los músicos te tratan súper bien te pagan lo que tú necesites y no hay problema con nada o sea a veces la imagen del maleanteo la imagen de que son los malos y que son estos no es lo que no es lo que aparentan cuando tú vas a trabajar con ellos verdad yo trabajé muchísimo con muchos artistas trabajé con Tito el Bambino El amor de Tito el Bambino ese fue el primer tema que yo grabé así urbano y grabé mucho con Jowell y Randy grabé con Angel y Cris casi todo y bueno con varios más y siempre el trato fue bien especial y no hubo problema de nada así que yo tengo una gran admiración por el trabajo que le ha hecho y cómo se ha comportado en la industria de la música yo creo que es un gran ejemplo a seguir de las apariencias cuando tú llegas a grabar por ejemplo con Daddy Yankee ¿qué tú te encuentras? ¿una referencia a MIDI? ¿un papel? no él me dijo haz lo que tú quieras y yo empecé a hacer cosas inclusive con el disco nuevo que salió yo digo es que ese soy yo porque hacen cosas que son como identidad mía pero lógicamente como lo procesan tanto para que tenga el sonido urbano a veces me creaba duda pero sí era yo el que estaba el que uno de los el Jumbatón creo que el Jumbatón uno de los temas del nuevo ahí estoy tocando la trompeta Rey Ruiz Rey Ruiz bueno el tema que grabé con Rey Ruiz yo lo voy a tener siempre en mi corazón porque uno de los grandes amigos que yo tenía en Puerto Rico era el maestro Tommy Villarini un excelente de los mejores arreglistas del mundo entero y trompetista también pero era un gran amigo era un gran hermano él su hijo Villarini para mí eran como familia en Puerto Rico entonces la última grabación que hice con Rey Ruiz fue un arreglo de Tommy Villarini siempre lo escucho y recuerdo mucho Villarini con mucho cariño Gilberto Santa Rosa Caballero de la Salsa bueno el maestro Santa Rosa una persona muy especial igualito su su equipo de trabajo yo recuerdo que cuando llegué a Puerto Rico yo iba por el maestro Jan Ducler a ¿verdad? a hacerle la suplencia y yo iba siempre muerto de miedo muerto de miedo pero el director Georgie Esbeki todas las personas siempre son personas muy especiales y te dan ese ese confort siéntate bien tranquilo si fallas no importa no pasa nada y bueno yo siempre lo disfruté muchísimo inclusive después él hizo un Big Bang y me llamaban para el Big Bang y bueno yo la pasaba súper espectacular porque Puerto Rico tiene yo creo que de las bendiciones musicales que tiene Puerto Rico son sus productores y sus arreglistas ahí no están jugando ellos saben lo que está donde tiene que estar ¿entiendes? hay poquitos que están jugando y entonces lógicamente cuando te hacen esos arreglos para el Big Bang la quiero bajando que tú escuchas todo eso es demasiado gratificante y bueno yo de verdad que lo admiro muchísimo tú tienes tu propia marca de trompetas sí actualmente firmé un contrato de exclusividad con una compañía que se llama Cien Instrumentos está ubicado en San Francisco California con Alex que es el dueño de la de la marca desarrollamos un instrumento seria y turbidez con mi nombre desarrollamos la trompeta en si bemol piccolo trompeta piccolo trompeta en dos y el fluejón era algo que yo había querido hacer hace muchísimo tiempo tenía muchas ofertas de muchas compañías para hacer esto pero siempre fui un poquito celoso de cómo hacerlo para yo poder desarrollarlo para que la compañía esté bien y yo también esté bien siempre cuide que mi nombre estuviera en una trompeta siempre he sido curioso con los instrumentos porque mis trompetas eran malitas en Venezuela y verdad todas las primeras que me gustaría tener las ahora mismo de colección pero mi mamá verdad con el sacrificio que hacía me compraba mis trompetas y después llegar a tener mis instrumentos como que tener opciones cambia el color cambia la campana cambia la boquilla cambia aquello cambia entonces es un sueño para mí hecho realidad y agradezco muchísimo esta compañía por hacer estos instrumentos que bueno ya se está regando por todo el mundo ya están a la venta y me da mucha satisfacción de que las personas puedan creer un poquito en mi percepción como instrumentista porque es un instrumento que hice a como a mí me gusta y yo bueno soy un trompetista que he aprendido de la autocrítica que he aprendido buscando maestros privados que nunca estuve en una academia que nunca estuve en una universidad pero siempre he tenido mucho deseo de aprender y de hacerlo lo mejor posible y bueno esta trompeta es el reflejo de todas estas cosas que yo siempre había querido tener y cada vez que la veo me siento más maracucho que nunca porque el sello que tiene la trompeta puse el puente sobre el lago de Maracaibo que es un icono muy importante de nuestro país de nuestra ciudad y le puse las estrellas de la bandera de Venezuela entonces siempre que lo veo me acuerdo mucho de mi país te voy a preguntar por un par de personas para que me dejes saber qué significan para ti si los conoces o experiencia con ellos el primero es Gustavo Dudamel bueno imagínate maestros Gustavo Dudamel es un gran ejemplo para todos los latinos es un gran ejemplo de superación de hacer las cosas como hay que hacerlas ¿sabes? el maestro Gustavo Dudamel es impresionante cuando tú llegas a California y tú lo ves en todas partes es impresionante a donde ha llegado es un gran ejemplo para nosotros los venezolanos y nos representa con muchísimo con muchísima calidad con muchísima humildad siempre piensa en su país siempre busca la forma de ayudar a los venezolanos bueno inclusive en estos días en estos días no en meses va a haber un concierto del trompetista que te dije Pacho Flores que es de los primeros en el mundo o sea si nombras uno el otro es él es de los más grandes el concierto es con Dudamel imagínate eso estoy loco quiero ir a verlo y bueno me siento muy orgulloso me siento muy orgulloso por todo lo que está haciendo y por todo lo que está haciendo por todos nosotros José Antonio Molina el maestro Centro Molina bueno tuve el placer y el honor de poder conocerlo hace una semana una cosa que me llamó muchísimo la atención es como el maestro dirige él siente la música de verdad como dirige la orquesta las cuerdas yo lo miraba y decía wow maestro Molina mire como porque yo estoy tocando mucho un tema del papá de él que se llama Evocación que le hice un arreglo y lo estoy tocando con sinfónica y es uno de mis grandes sueños poderlo tocar con la orquesta sinfónica de Santo Domingo algún día y bueno ya él me conocía porque le enviaba le enviaban los videos de tocando Evocación y bueno fue un momento muy especial porque yo siempre he sido merenguero yo soy merenguero más que cualquier dominicano soy súper merenguero súper dominicano yo me siento dominicano también y este y poder tocar con la sinfónica esos merengues yo estaba o sea fue una semana llena de música de buena música y y de buenas vibras tú sabes la la hermandad que había en el braz la química que había cómo me trataron cómo fue todo de verdad que fue un momento muy especial para mí Arturo Sandoval bueno maestro Arturo Sandoval imagínate el maestro Sandoval para mí es como mi papá yo considero mi amor con Arturo es como un amor paternal de un hijo a un papá yo tengo a mi papá que lo amo y lo quiero con mi vida pero también siento este amor con Arturo Sandoval porque desde el primer día siempre me ha tratado muy bien siempre me ha guiado siempre he estudiado con él siempre me dice esto es así esto no es así a veces estoy practicando con él y le meto un par de trucos como para que me salga el ejercicio y me mira así como que así mentiras a mí pero bueno yo mi amor con el maestro Arturo Sandoval es un amor de familia un amor que yo he tenido la oportunidad de de entrar un poquitico a sus cosas y y ver que es un buen papá que fue un buen esposo que es un buen administrador que es un músico ya tú sabes de excelencia para mí es de mucha motivación y de mucha inspiración a diario porque lo tengo siempre en mi mente y en mi corazón y es un gran ejemplo a seguir y ojalá algún día pueda llegar a alcanzar las cosas que he hecho hacer y sobre todo poder edificar a los jóvenes que vienen atrás de mí como él lo ha hecho con todos nosotros yo creo que el maestro Arturo Sandoval es un gran ejemplo para nosotros en el mundo entero y ya no pertenece solamente a Cuba pertenece al mundo entero y tantas cosas que ha hecho el maestro Arturo Sandoval tantos premios que ha logrado el maestro Arturo Sandoval le dieron la medalla a la libertad de Estados Unidos este maestro tiene premios el maestro hace arreglos scores para películas aparte trompetísticamente tiene tantos años tocando tan impresionante y bueno yo soy un súper admirador del maestro Arturo Sandoval en la música en lo personal y yo por lo menos yo nunca voy a pasar esa línea o sea yo mi línea con el maestro Arturo Sandoval es una línea muy especial que siempre voy a cuidar con celos y que le agradezco todo lo que estoy haciendo porque con el maestro Arturo Sandoval nació Arturo Tain y Arturo Tain nace en Dominicana tuve un accidente que me enfermé y bueno fui al hospital en Dominicana fui a varios hospitales y me decían que yo tenía gastritis porque siempre que me preguntaban que tienes que comes tú tú comes picante yo le decía que sí que yo como mucho pique pero me gusta el picante entonces me inyectaban para la gastritis me decían no es gastritis es gastritis pero el dolor no se me iba para resumir estuve en seis hospitales todo el mundo decía que era gastritis hasta que llamé al maestro René Solín que es otro papá que tengo Dominicana le dije maestro venga acá al hotel y dígame usted que yo voy a hacer porque yo no tengo ahorita la capacidad emocional para tomar una decisión no sé si irme a Venezuela con mi familia o irme a Puerto Rico no sé qué hacer cuando él entra a la habitación yo estoy en la cama y yo estaba todo amarillo amarillo y él me dice yo tampoco te puedo decir qué vas a hacer déjame llamar a un amigo que es el director del hospital militar y lo llamó y le dijo tráemelo ya llegué al hospital militar y lo que tenía era piedra en la vesícula pero me inyectaron tanto meprasol que me dañaron el páncreas y tuve dos meses hospitalizado en Santo Domingo en el hospital militar que el trato fue excelente me acomodaron todo tuve dos meses sin comer nada cero todo era por siempre llegaba la señora me decía hoy te vas a comer un sacochito por ahí va el sacochito y hoy te vas a comer un aguacate ¿qué quieres comer mañana? aguacate ok ahí vas al aguacate pero era todo por la vena y bueno el amor que me dieron allá todos mis amigos dominicanos que tengo un montón de amigos dominicanos siempre me iban a visitar me iban a acompañar el tiempo me pasó hasta rápido y bueno de ahí me llevaron al hospital en Carolina el maestro Pedro Cortí hizo la gestión para yo llegar al hospital Carolina con el alcalde que estaba ahí que está todavía ahí y bueno me internaron en ese hospital y tuve dos meses más ¿qué pasa? en esos dos meses Arturo iba para Puerto Rico a tocar un concierto y yo iba a tocar y él fue para el hospital y cuando él fue para el hospital que él abrió la puerta y yo lo veo así me sorprendió por supuesto yo siempre tenía la boquilla practicando y bueno él me dijo mira tranquilo no pasa nada pero él antes de irse yo le enseñé un papelito le dije mire si yo salgo de esta yo voy a hacer este disco yo voy a hacer estos temas en serio yo voy a hacer esto dale para adelante y fue el primero que supo de Arturo Tain y fue el primero que me dijo hazlo y bueno para mala suerte cuando a mí me operan de la vesícula que ya me las enzimas hepáticas me la establecen me operan de la vesícula pero cuando salgo de la vesícula de la operación salgo sin este diente del frente y sin hueso maxilar fue un desastre que al parecer me dice el médico que parece que tenía una bacteria algo así y bueno cuando me entubaron se fue el diente se fue todo y lógicamente cuando uno tiene ese tipo de lesiones es que más nunca vas a tocar tropeta y bueno eran muchos problemas eran muchos problemas que tenía tenía problemas con tenía que presentar cosas de inmigración no importar en el hospital no podía hacerlo tenía muchos problemas y yo dije bueno yo voy a ir para Venezuela que el agua sucia baje porque no voy a poder hacer esto me fui a Venezuela me operé del diente empecé a recuperarme y lo primero que hice fue Arturo Tain que estoy muy agradecido porque la primera gira que hice la hice en España la gente no sabía que yo tenía el problema con el diente me pusieron el diente tuve nueve meses sin tocar tropeta entonces la misma música de Arturo Sandoval a mí me sanó porque yo tocaba y yo decía es que a mí no me sale esto yo seguía intentándolo y tenía una gira en España y yo intentando intentando tocar a mis abuelos pero yo no tenía las condiciones entonces yo pienso que Arturo Sandoval la música de Arturo Tain el maestro Arturo Sandoval me sanó eso que yo tenía y bueno y fui a tocar en España gracias a Dios los conciertos me fueron bien me fueron muy bien y de España regresé a mi país Venezuela todos los músicos de mi país me ayudaron a hacer el disco que dice Arturo Tain Big Bang en vivo que es totalmente en vivo y lo hice en un teatro que es un teatro que yo tocaba mucho con las bandas en Venezuela que se llama Tatro Varal hicimos un video súper bonito pero fue por el apoyo incondicional de todos los músicos que están ahí de verdad que se lo agradezco eternamente porque de ese video hice 90 conciertos en el mundo entero fui a muchos países con este proyecto de Big Bang y bueno Arturo Tain salió Arturo Tain Big Bang salió después Arturo Tain Sinfónico entonces empecé a hacer conciertos con Sinfónico y ahora voy a sacar en un mes sale Arturo Tain Afro Cuba Jazz y yo espero que me invente otro ¿verdad? porque ¿por qué lo hago? porque a mí me gusta mucho la música del maestro Arturo Sandoval es difícil tocar todo el tiempo estoy aprendiendo de la música de él me aprendo los solos de él intento hacerlo lo mejor posible pero una de las cosas que yo aprendí tocando su música es que Arturo Sandoval no más que yo no hay dos si tú quieres el original es ese y yo aprendí mucho y dije bueno yo esto lo voy a hacer con mi capacidad con todo el respeto que puede hacerlo siempre colocando las cosas en orden la duda maestro Arturo mire esto es así esto usted así es ok perfecto siempre respetando mucho su música haciéndolo lo mejor posible y lo hago por eso porque es que yo no puedo dejar de tocar la música del maestro Arturo Sandoval me gusta mucho la forma como toca el maestro Arturo Sandoval y bueno cuando dice Afro Cubán Jazz son temas baladas que el maestro porque Arturo Tain es composición el maestro Arturo Sandoval obras que hizo obras que le han hecho versiones que ha hecho entiende todo lo que yo he escuchado de él y bueno este yo espero que pueda inventarme otro Arturo Tain porque una música que a mí personalmente trompetísticamente me demanda muchísimo porque cualquier bolero o cualquier balada es muy difícil tocarla entonces me mantiene como que vivo no te duerma porque si no tú sabes que te va a pasar factura la canción así que yo por lo menos personalmente yo creo que Arturo Arturo Tain va a acompañarme hasta que me muera Luis Perry Cortés pero el maestro Luis Perry Cortés es otro papá yo tengo muchos papás hablamos a diario te puedo decir tres, cuatro veces o más siempre estamos hablando de música de vida de las cosas proyectos maestro no tengo esto no voy a hacer esto tú vas a aquello va a hacer esto el maestro Sandoval el maestro Perry Cortés perdón está haciendo en este momento un instituto de empresarismo de la música que yo los invito a todos que puedan entrar en ese instituto van a haber personas que van a entrar becadas van a haber personas que van a entrar yo pertenezco a la junta de la institución pero es algo que va a ayudar a muchísimos jóvenes sobre todo el negocio de la música a que entendamos el negocio de la música porque en mi punto de vista mi percepción que puedo estar equivocado yo pienso que las redes sociales han creado una fama prestada a varios músicos y más que todo a los que vienen creciendo ¿verdad? porque a los viejancones no les van a meter la cabra como dicen en Puerto Rico explico a los jóvenes nuevos las cosas cambiaron y están cambiando en contra de nosotros los músicos porque yo veía que antes era para mí es un honor que esté el maestro Peri Cortés aquí los artistas para mí es un honor tener aquí al maestro Luis Aquino para mí es un honor tener aquí a Jan Ducler yo decía yo quiero estar en esa posición yo quiero ser un músico bueno o exitoso o profesional para que el cantante se sienta orgulloso de tenerme a mí las cosas están un poquito diferentes ahora es el músico hoy es un honor estar con él hoy es un honor entonces yo digo está bonito eso también el agradecimiento lógicamente pero la cosa ha cambiado y lógicamente si la cosa cambia el negocio cambia en contra de nosotros y bueno el maestro Peri Cortés y yo hablamos muchísimo del negocio el maestro Peri Cortés es uno de los que me dice ¿qué tú haces haciendo eso? tú estás en el medio del mar para llevar algo de para atrás en mi opinión tú eres grande tú tomas tus decisiones pero eso no es y tienes razón no me han llamado muchos grupos importantes serios que yo pienso que bueno que el salario es bueno y cuando me dicen el precio yo quedo sorprendido pero yo siempre llamo yo le digo la oficina me llama a mi asistente maestro Perico dígame estos son los números estos estamos aquí dígame cómo es esto no 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 dígame eso no baja si no está aprobado no baja pero es siempre cuidándome cuidando mi intelecto cuidando verdad lo que yo puedo ofrecer como artista el maestro Perico Ortiz fue el primer trompetista que yo grabé como solista y grabamos la primera canción que yo me aprendí en la trompeta que se llama Por alguien como tú fue el maestro Luis Perico Ortiz y el maestro Elías López fue la primera canción que grabé en mi disco y fue la primera también que toqué en vivo y bueno el maestro Perico Ortiz su familia es parte de mi familia recuerdo que cuando salí del hospital su esposa la señora Diana que la amo con mi corazón fue la que me llevó la sopa la primera sopa que me tomé en el hospital imagínate cuatro meses sin comer y me dice el doctor si tienes alguien que te puede traer una sopita puedes llamarlo pero yo ah y bueno esa señora me llevó una sopa y bueno es como familia y un gran ejemplo para nosotros porque el maestro Perico Ortiz siempre se ha cuidado muchísimo siempre se ha cuidado mucho del negocio siempre se ha cuidado mucho de la salud tú lo ves tan nuevo siempre ha cuidado mucho su familia su entorno su privacidad y yo creo que nosotros tenemos que estar en esa línea porque es la única forma de que podamos tener larga vida en el negocio ¿Coco Peña? Bueno maestro querido Hugo Peña de los arreglistas más importantes más serios que yo he podido interpretar su música siempre ha sido un honor para mí poder tocar con el maestro Hugo Peña porque tú sabes que el maestro Hugo Peña es trompetista y grabábamos cosas juntos inclusive en mi disco hay un tema que yo grabé nueve trompetas y tal maestro Hugo Peña era un excelente trompetista todavía sigue siendo un excelente trompetista el maestro Hugo Peña fue el primer productor que me dio la oportunidad de grabar en Puerto Rico yo llegué en Puerto Rico y como a la semana yo me acuerdo que el día que yo me quedé en Puerto Rico el show de Oscar de León estaba el maestro Hugo Peña ahí mirándome mirándonos a todos y yo le dije maestro yo me voy a quedar aquí en serio toma mi tarjeta me he pasado me he pasado un mensaje y me quedé en Puerto Rico me compré mi start-up cuando estábamos allá en Puerto Rico y le pasé un mensaje al maestro estoy en Puerto Rico y recuerdo que yo creo que fue como a la semana o a los 10 días algo así el maestro me llamó para hacer una grabación y la grabación cuando yo llegué era un Big Bang y estaban todos los mejores músicos de Puerto Rico de los mejores Fitoñito Angie Machado estaba el maestro aquí y no estaba todo el mundo ahí y yo imagínate súper nervioso y ese fue como que mi romper romper mi hielo y bueno el maestro Cuco Peña es como también un gran amigo un gran hermano que yo extraño muchísimo grabamos casi todas las semanas todo el tiempo y bueno yo creo que nunca va a haber dinero ni momentos que me paguen esa alegría que yo siento con el maestro Cuco Peña y todos los compañeros de Puerto Rico que me trataron siempre como uno más de ellos Luis Aquino le digo la bestia yo peleo mucho yo peleo mucho por el maestro Luis Aquino porque en estos días peleé por él peleé por él porque me dijo un trompetito es que es como una máquina y le dije no, no, no tú has tocado con Aquino alguna vez no entonces no digas que es una máquina él no es una máquina lo que pasa lo que pasa es que es tan preciso pero él tiene feeling para tocar los solos los hace lindos que te puedo buscar 100 solos del maestro Aquino pero eso sí es una persona súper profesional con mucha ética de trabajo pero con mucha responsabilidad la música con muchísima responsabilidad la música entonces no es que es una máquina sino que él respeta mucho la música y él quiere que su cosa esté como tiene que estar porque una de las cosas que yo aprendí en Puerto Rico es que cuando tú pones todo donde tiene que ir ahí es donde tú ves la belleza de la música realmente tú aprecias empiezas a apreciar esa belleza de la música cuando estás todo en ah no que para resolver no, no, no cuando está todo como tiene que estar ahí es que tú aprecias realmente la música como tal y bueno el maestro Aquino yo me fui para Puerto Rico por él porque yo lo seguía muchísimo es una gran inspiración que siempre ha aparecido en mi vida inclusive hay una anécdota con manía con eso porque una vez hicieron una reunión y Banshee me pregunta a mí tú pero yo tengo manía una semana ¿quién es el dueño del grupo manía? yo le digo Luis Aquino y se empezaron a reír y a burlarse pero yo se lo dije genuinamente Luis Aquino para mí pues yo veía a Luis Aquino en todos los créditos y yo decía este es el dueño del grupo manía y bueno eso fue un chiste interno que hay con grupo manía y Luis Aquino pero no el maestro Luis Aquino es una gran inspiración y un gran ejemplo para todos nosotros porque siempre ha sido un profesional siempre ha sido un profesional y siempre ha sido una persona que por lo menos yo que tuve el placer de tocar con él y el honor de aprender de él siempre fue muy ético siempre fue muy profesional muy responsable muy cooperador tremendo compañero y bueno hace mucho hace falta mucho Luis Aquino en esta vida genial que es de USA Army Blues Big Bang es el Big Bang presidencial de los Estados Unidos tuve verdad verdadero honor de poder participar en un evento en Washington D.C. donde participé como solista gracias a mi amigo Luis Horta que era el primer saxofón alto del Big Bang me recomendó yo estaba empezando con el solista y entonces saqué mi segundo disco y entonces él presentó mira este músico latino de Venezuela vive en Puerto Rico y tiene estos proyectos y entonces me aceptaron poder tocar ese día en ese evento yo me acuerdo ese día bastante porque antes que yo había una niña que estaba tocando como de 12 años y a mí me daba pena tocar al lado de esa niña impresionante impresionante y bueno el Big Bang pusieron música ahí como en el soundcheck lo tocaron arriba abajo estamos listos es uno de los Big Bang más impresionantes que hay de Estados Unidos en el mundo entero y de verdad que poder tocar con ese Big Bang para mí ha sido muy gratificante tú has tocado en República Dominicana y en Puerto Rico ¿dónde están los mejores trompetistas? bueno yo vi lo que pasó con Roden yo he visto eso ¿verdad? porque te sigo tu canal yo te voy a dar mi opinión yo leo mucho sobre la percepción y yo creo que cada quien tiene derecho a creer y pensar y decir lo que quiera así no tengas la razón yo te puedo decir aquí a mí no me gusta tu canal es que no me gusta ¿me explico? eso yo leo mucho sobre la percepción porque yo antes como mi naturaleza era pelear en Taekwondo y Judo cuando yo veía que un trompetista decía que Iturbide tiene el sonido malo yo quería ir a pelear con el tipo y me puse a leer sobre la percepción y entendí que ese es un punto de vista y que él tiene su derecho a hacer eso así como tiene el derecho de decir el cantante lo que dijo sobre los puertorriqueños y lo que dijo por los dominicanos yo pienso que los mejores son los venezolanos pues esa es mi percepción los mejores del mundo ¿verdad? yo creo que es un deber de convertirlo en un tema de guerra yo creo que deberíamos convertirlo en un tema de sentido de pertenencia porque a mí me gusta como Roden defiende a su gente me encanta o los mejores somos los dominicanos así es ah bueno que Luis Aquino o Jean Ducler va a decir los mejores son los boricuones que bueno y yo creo que eso a mí me gusta porque él se siente orgulloso de ser dominicano ahora ¿quiénes son los mejores? es muy difícil poder decirlo porque es que Dominicana ha dado tanto buenos trompetistas y Puerto Rico también tanto buenos trompetistas y yo veo que entre las culturas yo que tengo el placer de visitar a varios países yo veo que la gente toca como habla el dominicano toca mira pero vea acá así toca el puertorriqueño no habla tanto así así toca es como un balance de cultural y de personalidad y bueno lógicamente no podemos descartar no podemos descartar que en Puerto Rico el pensión de estudio es más americano o sea al ser más americano tienen unas herramientas más que tienen que aprenderse por ejemplo ¿qué ha hecho el puertorriqueño? por decir un ejemplo que siempre pienso en ese puertorriqueño uno de mis músicos favoritos y de mis experiencias favoritas fue trabajar con el maestro Lugo que trabajé muy poco pero solamente verlo a él para mí era una alegría espectacular cuando él hizo este tema de que es un simbolo ¿verdad? como él hace la inversión es de jazz pero el que hizo lo trajo para la clave entonces ¿qué pasa? esa influencia americana los puertorriqueños la han traído para los latinos igualito la forma de tocar el maestro Luis Aquino esa influencia que tiene de tocar como lead tú lo ves que él toca como esos americanos Wayne toca él toca así para mí mejor que cualquiera y Jan Ducler también el maestro Piro Rodríguez que es mi maestro que eso no puede faltar nombrarlo el maestro David Piro Rodríguez toca como cualquier americano pero siempre se le va a salir lo latino porque es parte de nos corres por las venas y eso es lo que han hecho ellos entonces yo creo que poder decir decir si el dominicano es mejor que el puertorriqueño que el dominicano diga que son los mejores puertorriqueños que son los mejores yo que soy venezolano para mí los venezolanos son los mejores tu concierto más difícil bueno tuve un concierto en Valencia junto a un trompetista que es una estrella de la trompeta que se llama Rubén Simeo desde los 11 años que está haciendo conciertos que yo nunca he hecho y mucha gente yo pienso que el trompetista más virtuoso que hay en el ambiente clásico bueno toca lo que sea hice un concierto donde yo estaba como invitado de sorpresa pero estaba el maestro Arturo Tandual también y bueno tú sabes a mí que es lo que me pasa a mí yo no tengo la experiencia de pararme a un frente a una sinfónica ahora mismo tengo más ya me siento más confiado pero antes no entonces a mí me temblaban los pies pero así pero como una gallina así yo así como puedo controlar esto pero aquí no estoy nervioso pero los pies me hacían así y se veía no, no sé si se veía pero yo estaba temblando y entonces y el maestro Arturo Sandoval sentado así el público no, sí también el ensayo era peor todavía y entonces bueno ese concierto para mí fue el más difícil emocionalmente porque no tengo la experiencia tú sabes que cuando uno toca merengue te pones un merengue así tenga ópera una muela uno lo divarea como dicen ustedes uno lo va a resolver pero ahí yo no tengo la experiencia entonces estaba siempre seguro si estoy tocando muy duro si estoy tocando muy pasito si no me escucho si se escucha clásico si se escucha latino entonces para mí eso fue uno de los mejores conciertos de mi vida y uno de los más difíciles emocionalmente porque me sentía muy nervioso ok ah y el concierto más chévere el que hice con la sinfónica de Santo Domingo hace una semana con Molina con el maestro Molina de verdad que la 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 energía que yo sentí ese día fue una una energía muy especial de todos los compañeros el bra pareció un tren yo no sé si en alguna parte hay una sinfónica así sinceramente pero eso pareció un tren así y bueno muy profesional todo muy yo yo pienso que eso ha sido uno de los momentos más especiales en mi vida porque fue una semana llena de grandes momentos y gran compartir con los compañeros este que me ayudaban que y ahí no tuve que decir nada todo el mundo tocaba lo que tenía que tocar y de verdad que para mí ha sido una experiencia muy gratificante y ojalá algún día me vuelvan a llamar a llamar ¿cuál es el mayor recuerdo de tus padres? bueno uno de los recuerdos que tengo con mi papá siempre es que atrás de mi casa había una mata de níspero y yo subía a los níspero y se lo tiraba para él lo atajara y siempre tengo ese recuerdo con él y él me llevaba a Sopotosiento él trabajaba en una compañía que se llamaba Hipostel que era como el correo postal de Maracaibo y entonces él me llevaba en la moto siempre al Sopotosiento al conservatorio siempre recuerdo eso y siempre recuerdo mucho a mi familia en Santa Bárbara de Zulia donde es mi familia de mi papá que extraño muchísimo siempre lo comento extraño mucho el sonido de los plátanos mi abuela y mi abuelo Abelardo Borja ellos tenían platanales y vendían camiones de plátano pero el plátano era así y así entonces yo extraño como que cuando tú pelabas al plátano ese sonido yo lo extraño muchísimo y bueno siempre pienso cuando pienso en mi papá pienso mucho en esos momentos que vivimos en la hacienda de mis abuelos que fueron los momentos más especiales de mi vida ¿tu momento más difícil? ¿en la música o personalmente? como tú quieras bueno yo pienso que el momento más difícil para mí fue cuando tuve el accidente con el diente que podría ser el final de lo que me gustaba hacer pero bueno nunca nunca perdí la fe no me concentré en lo malo y me concentré en la recuperación yo pienso que es el momento más difícil en lo personal el momento más difícil es yo pienso que callar emociones tú sabes con la familia porque yo siempre he vivido de lo mejor de la familia mi hermano vive en Houston mi hermano vive en Salei siempre todo es distante y entonces a lo mejor a veces la distancia yo pienso que a veces pueden sentir que uno es alejado pero no es eso es que estamos lejos pero es lo que más quisiera yo poder tener dinero para hacer una urbanización y tener toda mi familia junta y disfrutar con ellos pero yo creo que esos son los momentos más difíciles emocionales porque siempre he querido estar cerca de ellos momento más feliz el momento más feliz de la música yo creo que cuando escuché Oscarito decir esta hora y esta y esta y ahora todo el mundo con la mano arriba y arrancó esa vaina muchacho es un momento que yo recuerdo mucho yo siempre se lo comento a Oscarito porque yo decía wow fue un sueño muy especial para mí consejo para alguien que quiera dedicarse a la música hoy día número uno que entienda que esto es un negocio no es un club social que eso que dicen que esto es una familia eso es mentira para empezar por ahí y yo me di cuenta yo también fui familia yo también fui familia y preocuparse muchísimo por el contenido yo gracias a Dios eh es podrido sobrevivir por decirlo de esa forma porque yo siempre me preocupé por aprender a tocar el instrumento nunca me preocupé por ser merenguero o salsero o clásico nada de eso a mí me gustan todas las ramas me gusta toda la música y este yo creo que el mejor consejo que yo le pudiera dar es primero que conozcan bastante de del negocio de la música y sobre todo que se preparen porque a veces nosotros yo por ejemplo cuando empecé a pensar mucho en el banco dejé de preocuparme por estudiar y por mejorar en mi instrumento y siempre tenía problemas con el banco cuando yo me preocupé por mi instrumento y prepararme e invertir y buscar la forma de aprender y de crecer no tengo problema con el banco entonces yo creo que eso es un buen consejo que podría darle una persona joven como yo porque nosotros los músicos somos muy emocionales muy emocionales y nos engañan y a veces el grupo suena tan bien que a nosotros no nos importa el precio pero cuando tengas cinco años te va a pesar gracias se acabó no muchas gracias es que esto está empezando ahora tenemos hoy no gracias a ti mi hermano yo personalmente te agradezco muchísimo por esta entrevista ojalá que mucha gente se la disfrute ya estoy nervioso pero bueno cariño para todos para los músicos creo que lo más importante aquí es que todo el mundo pueda crecer que todo el mundo pueda hacer sus sueños realidad y sinceramente esas guerras no llevan a nada positivo así que gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros yo personalmente te doy las gracias porque me disfruto muchísimo tus entrevistas aprendo muchísimo de tus entrevistas y por supuesto conozco gente que son íconos en mi vida como trompetista como muchos trompetistas de Santo Domingo que quiero aprovechar saludar a mi hermano Caki Ruiz a mi hermano José Luis Mateo a mi hermano Máximo bueno hay 100 millones Memo de corazón Geraldo todo Max todo que me perdonen los que nombré este y que los quiero muchísimo y que nada no se nos quedó nada verdad repasando no se nos quedó nada ningún tema pues estamos bien pueden haber cosas pero quedó bueno agradecerte este momento tu paciencia verdad porque lo planificamos esto con con mucho tiempo y tuvimos muchos momentos de poderlo hacer pero las agendas no coincidían agradecerte tu esfuerzo como músico tu perseverancia tu ejemplo de perseverancia porque ha dado sus frutos bueno gracias por tu palabra yo creo que todo cuando uno hace las cosas por con amor convicción yo pienso que Dios ve todo eso que estás haciendo este esfuerzo que tú haces cámara día hablando es un esfuerzo grande yo sé que Dios está mirando todo lo que tú estás haciendo y así como mira se está sentando a practicar un par de horas vamos a darle una bendición yo pienso en eso así que gracias a ti gracias a ti y para mí es un orgullo y un placer poder estar contigo y ojalá que se repita la segunda parte vamos a ver qué pasa entonces la segunda parte la desarrollamos así sea gracias 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 por ver esta entrevista es importante que actives la campanita de notificaciones y te suscribas al canal bendiciones gracias